Los Manitas, espectacular, la puesta en escena, preciosa, de Artifex, el compañero y amigo Manue. Manue que este año tiene unas cuantas, ¿eh? Unas cuantas, unas cuantas. La verdad que sí, espectacular. Ahora cuando se ilumine todo, veremos un poco mejor el resultado de la puesta en escena. Pero vamos a guardar silencio para no perder detalles de este coro de Julio y Dente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!